Estamos trabajando para la prevención, para hacer en las secundarias pruebas gratuitas a sus hijos de tal manera que podamos detectar a tiempo un niño que hoy empieza una enfermedad y que el día de mañana no se cumplió. El gobierno del estado ha abierto 11 clínicas que son gratuitas también para la gente y que ahí estamos atendiendo a cerca de 165 mil personas.